Chiqui, riquitín, el pibito entre paja Amigos del municipio de Agustín Covás Les habla Alias Sánchez, Secretaría de Educación, Cultura y Deportes Quiero desearle a toda la comunidad de este lindo municipio Una feliz Navidad y un próspero año lleno de mucha felicidad Y progreso para todos ustedes. Muchas gracias